La escultura en cera del compositor, arreglista y director de orquesta de Alberto Álvarez Sallas fue develada en el Museo de Cera en la ciudad de Bayamo. La misma fue realizada por la familia de artesanos autodidactas Barrios Madrigal, quienes residen en la serrana localidad de Guisa, provincia Granma. A la develación asistieron Sara Blanco, funcionaria del Comité Central del Partido, así como otras autoridades políticas y la Dirección de Cultura del Territorio. La ocasión fue propicia además para que el cantante Cándido Fabré estrenara el tema El Son Necesita de Ti, composición dedicada a la memoria de Alberto Álvarez. La obra escultórica, elaborada a tamaño natural y en cera policromada, enriquece la amplia colección de este museo que atesora otras piezas representativas de personalidades de la cultura, el deporte y la sociedad. Hacer una figura, la figura humana, siempre es un reto, pero ya cuando tienes una, te dicen que hay que hacer una figura tan importante, de gran calidad, de la talla de Alberto, ya uno tiene un compromiso doble, es algo que te redobla los esfuerzos y tienes que esforzarte y poner todo el empeño para que salga lo mejor posible. A partir de ahora, aquí permanecerá expuesta al público la figura de un gran exponente de la música cubana, autor de temas como Y que tú quieres que te den y Para Bailar Casino, canciones que sin dudas seguirán siendo recordadas en cada festejo del pueblo cubano. Leannet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.